Hola amigos, yo y mi flequillo os saludamos ¿Os acordáis que probamos la demo del FIFA, no? Y dije que iba a probar la demo del Pro, vamos a probar la demo del Pro ¿Sabéis cuál es el puto problema aquí? Ya me están tocando los cojones con el Pro y ni siquiera empezaba a jugar Juego a la versión de PC, ¿vale? Juego a la versión de PC, ¿pero sabéis cuál es el problema? Que no se vea pantalla completa, ese es el principal problema, bueno no ¿Sabéis cuál es el problema? Que la versión de PC no es la versión de Xbox One y PS4 corteada, PC no Es la versión de Xbox 360 y PlayStation 3 en PC Konami, cómeme los cojones Ya empezamos de puto culo, o sea, estoy jugando en PC Que es la mejor plataforma para jugar a putos videojuegos Y estoy jugando la versión de Play 3 ¡Tócate los cojones! Así que vamos a probar la demo del Pro, pero ya digo yo que Puta mierda va a ser, ¿eh? Un Barça... ¿Contra quién? ¿Contra los Boca Juniors? No ¿Contra el Flamingo? ¿El Flamingo qué coño es? ¿Empezar partido? No, vamos a ver, va a empezar En los minutos ponmelo cortito que no quiero sufrir mucho Siete minutos mínimo, bueno, pues me da igual Uniforme me la pela, empezar partido Vamos a jugar Pro, vamos a probarlo Pero es la versión, ya digo, de Xbox 360 y Play 3, ¿vale? No estoy jugando la versión de Pro a la que debería de jugar Que es a la de Play 4 y Xbox One Pero no, el PC, mira, mira, mira esa hierba Mira esa hierba de la Play 2 ¡Qué asco! ¡Qué asco, tú! Mira esas sombras Mira esas putas sombras, tío De la PSP Por no haber, no hay ni comentaristas Bueno, empezamos el partido ¡Wow! Increíbles gráficos, amigo Increíbles físicas del balón Tócate la polla que no hay ni comentaristas, tío En la puta demo del Pro al ordenador ¡¿Qué hace?! ¿Pero eso por qué?! Estrategias de corner Mixta No, un salgo bien mixto En verdad entraría ahora Si os dais cuenta, los cámaras apuntan siempre al mismo lado Es flipante Mirad como los cámaras no me siguen, ¿eh? Ahí están los dos entrenadores Que son dos monigotes Mira el cámara Mira el cámara como no me siguen Mira, apuntan otro rato al mismo lado Y hay que ser gilipollas ¿Qué le pasa al público? ¿Por qué todos están coordinados Para hacer exactamente lo mismo? Madre mía, qué jugadita ¡Wow! Y este es el gol Vale, no, porque Messi mide un metro y medio ¡Qué matada! Le he partido las piernas ¡Ay, brazo! ¿Has visto eso? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué de frago haciendo? ¿A mí? Me aburro ¿Para qué le doy al triángulo? No lo sé ¡Ah! ¡Tonto! Mira La ha dado a pasar Ha llegado el balón ¿Cómo es coño? Y mira, como yo le he dado con la cabeza Quita esto, puedo quitar esto Y como yo le he dado con la cabeza Ve el otro ahí, se ha tropezado ¡Ah, tonto! Hostia, qué mierda de juego No os compréis pro en PC Porque seréis Eh, os darán un diploma de subnormales Que os llegará a casa En aproximadamente 24 horas Porque esto es flipante O sea, que estemos jugando a la versión de Play 3 Tiene cojones Me saco yo por la cara La versión de Play 3 ¿Me quieres comer los huevos, Konami? Hazme el favor ¡Messi, hijo de puta! ¡Messi! 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 Madre mía, que bazofia más grande de juego, te lo juro ¡Venga, ya, Messi, coño! ¿Qué pasa? ¿Que eres de la liga de mi puto barrio? ¿Que no saben jugar al fútbol? ¡Tócate los cojones! ¡Yo no he hecho nada! ¡Me ha llegado un pe... ¡Oh! ¡Ha rebotado, tío! ¡Qué dolor! ¡Joder, las faltas son súper violentas en este juego! Voy a ganar con uno menos, ¿eh? Eso por descontado Bueno, se va a intentar Otra amarilla ¡A mí! ¡A mí que estoy calvo! ¡Que estoy calvo ya, eh! ¡Estoy calvo, eh! Tiene que tener respeto, hombre Venga, ya está Este es el gol con Messi ¿Has visto? ¿Tú sabes lo que es un buen juego de fútbol? Esto es una mierda de juego ¿Tú sabes lo que es un buen juego? Yo te lo voy a enseñar Esto es un juegazo de fútbol, coño Un Madrid-Barça toda la vida, tío En el Pro 6 Esto sí que es la boya, señores Ya ve que es fácil Roberto Carlos Diarrea, Emerson, Beckham Madre mía Van Nistel, Roy, Flip Esto sí que era un juegazo Me cago en la puta Mira, mira Mira ese público En Riazor, tío A 10 grados Un metro para la derecha Hay un tío sirvando porque soy sexy En plan Mira esa bandera, tío A 480p de resolución Bienvenidos Soy Juan Carlos Rivero Bienvenidos Soy Juan Carlos Rivero Y quiero suicidarme Es el Messi Después de pasar por Proyecto Hombre Este era el juego de fútbol rey, tío Mira esto Mira qué tacón No me pasé Madre mía, Willy Rex Este era el juego de fútbol, tío Es que me lo estoy pasando Me jode con el Pro 2017 Tiene cojones ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al juego? Va a cámara lenta Estola maldito Peppa Pig también Joder, vaya ánimos Ahí está Raúl Por favor, denme cianuro Y luego su antípica música japonesa de anime Mientras dos mecas se están pegando de hostias En medio de una ciudad derruida Hasta luego Tocó mal y con poco cuidado Como disputa ahora Pistola árbitro, terminó el encuentro Derrota al final Te he descan delтора Tocó maldito Música Música